Madre mía, impermeables Se les tienden los colores Madre mía Que chulo el olor Bien Se sabe chistes Esto será para que se aguantara Bravo Hay que escucharlo despacito para escuchar los chistes Me voy a ensasar y se bañan donde duchan Estoy comprendo como los chistes por estar mal Después de haber estado tanto tiempo ¡Qué loma! ¿Qué dice? Dice tontería ¿Qué dice tontería? Por lo que pasa Contemplamos esmeras muy tiernas ¿Sabes que le dice mamá pulpo a su hijo cuando va a cruzar la calle llame la mano mano, mano mano, mano, mano mano es que tiene muchas manos que guay vamos a abrir más a ver si hay más cosas, no la apretes a ver como separa esto